justo en el centro de la ciudad de guadalajara se encuentra esta casota si pasas por ahí tal vez te pase desapercibido porque no parece lo que es por dentro pero es un lugar llamado el palacio de las vacas este lugar es muy importante en la ciudad porque lo construyó un primo de porfirio díaz entonces en este lugar porfirio díaz pues aquí pasó mucho tiempo y muchas personas importantes han pasado por este lugar de hecho la casa está completamente rodeada de murales obviamente pintados a mano y también por cuadros también pintados por pintores famosos algunos desconocidos también y toda la casa es una obra de arte en general la arquitectura la decoración todo y como verán en el vídeo todo está deteriorado porque no lo han retocado desde aquel entonces todo se conserva natural todos los muebles las pinturas las paredes están cayendo a pedazos pero es como parte del encanto del lugar ahora este lugar funciona como un museo y también como restaurante lo más impresionante que se me hizo a mí fue que puedes entrar a casi todos los cuartos y comer ahí te puedes sentar en el sillón de estuvo porfirio díaz te puedes sentar en su escritorio puedes agarrar sus libros puedes checar su biblioteca personal o bueno de la persona que vivía ahí y todos los cuadros también está muy impresionante el arte que manejaban en este lugar pero eso no es todo también a pesar de que está muy bonito es un lugar muy enigmático y mucha gente asegura sobre todo los dueños del lugar que está completamente rodeado de fantasmas obviamente yo no creí en esto cuando fui y claro que no les voy a mentir diciendo que sentía vibras ni nada pero me estaba divirtiendo mucho tomamos un recorrido en el cual te cuentan la historia y puedes recorrer casa habitación por habitación y la verdad es que ves cosas muy tétricas entonces decidí empezar a tomarme fotos para ver si era cierto que apareció un fantasma y cuál fue mi sorpresa que si apareció uno jamás pensé que fuera a salir pero salió el cabrón ahí así que ahora vamos a verlo estuvimos recorriendo todos los cuartos y en cada cuarto pues el señor guía nos contaba una historia de qué pasó ahí o quién dormía ahí o cualquier cosa interesante obviamente no grabé vídeo por respeto a las personas que estaban ahí por respeto al señor pues no quería a lo mejor que se incomodaran entonces más bien me puse a tomar fotos de lugares que me gustaban a mí por ejemplo estas muñecas que están súper tétricas no sé cosas que tal vez pudieran verse paranormales aprovecho el lugar está muy chido para tomarse sesiones de fotos o para tomarte una foto como aparentando que sabes leer o no sé entonces después de ya tomarnos fotos para instagram decidí empezar a tomarme selfies en todos los espejos que veía pero cada que me tomaba una selfie salía alguien atrás entonces después de varios intentos en uno de los últimos cuartos decidí esperar a que todos se fueran y tomarme la selfie yo solo solo que mi novia llegó y se quiso tomar una foto conmigo entonces me la tomé y esperé a que se quitara para tomarme una foto ahora yo solo así que esta foto que están viendo en cuanto la tomé a los segundos de que rubí se quitó me tomé otra foto yo y apareció esto ahora vamos a debatir varias teorías que ha dicho la gente cuando le muestro la foto que una chava pasó por atrás eso les puedo asegurar que no había nadie en el cuarto porque después de que me arruinaron la foto varias veces me quedé con rubí solo en la habitación y justamente cuando ella se quitó me tomé esta foto algo muy raro es que yo en el momento no la vi o sea yo tomé la foto y les juro que no vi nada y es muy notorio se nota mucho ahora también podría ser a lo mejor algún objeto o algo que se encontraba en la habitación y con el cambio de luz hizo esa sombra o algo así pero si notan la diferencia de esta foto con la foto pasada se podrán dar cuenta de que ahí no había nada absolutamente nada ahora la sombra todos dicen que parece como una monja o como si más bien como una monja o como una mujer tiene forma como de mujer yo la verdad no sé qué pensar sobre todo porque al momento de tomar la foto pues vi la foto y no noté nada raro y de hecho la foto la noté hasta días después que empecé a ver las fotos más a detalle para subir una instagram y fue cuando vi esto y si me saqué de onda no sé ustedes qué opinen pero me gustaría saber mucho sus teorías aquí en los comentarios si piensan que es un fantasma si piensan que es una sombra o qué chingado podría ser les recomiendo mucho que vayan a este lugar a comer también y también les recomiendo mucho que tomen el tour creo que cuesta como 100 pesos aparte de lo que consumes pero vale mucho la pena sobre todo si salen fantasmas en tus fotos si eres una persona que le gusta mucho este tema de los fantasmas de las cosas tétricas este lugar te va a encantar en serio déjenme sus comentarios opiniones y nos vemos en el próximo vídeo feliz halloween para todos que nos vemos en el próximo vídeo y